En las flores gasté mi fortuna, y en gastadas no me fue de nada Si a papeles cambiaron el oro, vien de mi alma para que volaras Arrie todos los vicios del mundo, esta vida no me debe nada Si el dinero lo hicieron de lodo, vien de mi alma para que rolaras De las uvas sacaron el vino, para el triste su vida alegrar Yo las penas con vino las mato, se perder y también se ganar Las barajas me dieron fortuna, muchas hembras me hicieron caricias Te perdono mi bien, tus ofensas, y hago sed en tu amor las primicias Arrie todos los vicios del mundo, esta vida no me debe nada Si el dinero lo hicieron de lodo, vien de mi alma para que rolaras De las uvas sacaron el vino, para el triste su vida alegrar Yo las penas con vino las mato, se perder y también se ganar Te perdono mi bien, tus ofensas, y hago sed en tu boca